El saludo para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de la señal de BPI TV. Nos encontramos desde el estado Táchira, en estos momentos desde la avenida Rotario, ubicada en San Cristóbal, capital de esta región andina. Y es que el día de ayer, 22 de noviembre, culminó una primera fase del censo automotor que ha convocado el gabinete de combustible en el estado Táchira. Una nueva medida que ha tomado el gobierno nacional, en este caso específico con esta región del occidente del país, para evitar el contrabando de extracción. Hay que decir que desde el año 2014, cuando se inicia todas estas medidas con el restablecimiento, o el establecimiento, mejor dicho, de un chip para el control del combustible, a partir de allí se han venido tomando algunas otras medidas. Antes de este censo automotor, tenían estipulado, y cosa que todavía mantienen es que hay un día con el número de placa, el terminal del número de placa, que tienen asignados los vehículos particulares para poder, en todo caso, surtir, y los usuarios, pues, en este caso, viendo su número o terminal de número de placa, pueden surtir combustible. El día de ayer culminó este censo automotor, que estaba estipulado desde el 11 al 22 de noviembre, pero vamos a conversar con alguna de las personas que se encuentran en esta larga cola que todavía se observa, y que el censo, pues, era para evitar este tipo de colas. Vamos a conocer desde la mano de algunos de estos usuarios que se encuentran en la cola, si realmente ellos consideran si este censo automotor ha servido o servirá para que disminuyan las colas en las estaciones de combustible. Buenos días, mi nombre es Jorge Serrano. Señor Jorge, ¿cree usted que el censo automotor que finalizó el día de ayer en el estado Táchira va a normalizar la situación del combustible? Bueno, yo no pienso que lo normalice, porque aquí es demasiado grave el problema, pero sí ayuda, porque por lo menos las personas que no tengan los papeles al día no podrán echar gasolina, y hay mucha gente que está echando gasolina con carros que no son de ellos. Yo pienso que sí ayuda. Cualquier cosa que se haga para mejorar el problema de la gasolina en Venezuela es llamativo y es bienvenido. Bien, ya escuchamos la opinión. Agradecemos a uno de los usuarios que se encuentran en estos momentos. Como observamos, ...desde muy tempranas horas de la madrugada, donde las personas el día de hoy correspondiente a la placa 7, 8 y 9 están realizando en estos momentos la cola con sus vehículos para poder ser combustible. El día de ayer, en una rueda de prensa, indicaban que al menos 46.000 TAC o CHIP que están asignados a vehículos particulares, pues no habían sido censados hasta el día de ayer. Estos CHIP son los que le permiten tener un control exacto de cuántos litros de gasolina puede surtir. Vamos a conversar con otro de los usuarios que se encuentra aquí. Buen día. Me indica su nombre. Buen día. Tomás Mendoza. Señor Tomás, ¿cree usted que el censo automotor que finalizó el día de ayer va a normalizar en algo la situación del combustible, evitar que existan las colas aquí en el estado de Táchira? Bueno, sí se ha visto, de verdad se ha visto que ha habido más influencia de vehículos y no se consigue mucha cola. O sea, de verdad me parece que esto está mejorando mucho más. ¿A qué hora llegó usted hoy a hacer cola? Llegué como a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. ¿Y está marcado de número? 130. El número 130. Ya es la quinta medida que toman en el estado Táchira después del TAC, el número de placas. Ahora también nuevamente toman esta medida del CHIP. ¿Esto acabará con el contrabando de extracción? No estoy muy seguro porque esto toda la vida ha existido, pero bueno, de repente baja un poquito más el nivel. Baja el nivel y me parece que aquí en esta organización que tienen los militares, me parece que es muy buena la medida. Bueno, muy bien todos organizados y así nos rinde mucho más. Agradecemos al señor Tomás que en estos momentos pues también nos ofrece su opinión con respecto a la realización de este censo y si va a implicar o va a ayudar en que mejore el poder surtir combustible en el estado Táchira. Ya han pasado cuatro horas desde que él inició a realizar esta cola para poder surtir combustible el día de hoy. Y como ustedes pueden observar, pues están organizados. Está el Ejército que también está el día de hoy formando parte de estos operativos que realizan en las estaciones de servicio como parte también de la organización para evitar que existan los... Así les han dicho. ¿Me voy a indicar algo más, señor Tomás? Desde que estoy aquí, bueno, desde que estaba aquí estando gasolina, es la primera estación de servicio que veo que está bien organizada con los militares. Que tienen puntos aquí, puntos aquí en la mitad y bueno, ustedes se van dando cuenta de aquí para allá como han estado más organizados. Primera bomba, primera bomba. Bueno, así la expresión entonces de uno de los usuarios que el día de hoy se encuentran realizando esta cola para poder surtir combustible en el estado Táchira. Repito, el día de ayer culminó el censo vehicular en el estado Táchira para verificar cuántos chips están realmente siendo utilizados por los vehículos particulares. Y de esta manera eliminar a todo aquel chip que en estos momentos pues no se pudo censar y para determinar quiénes son realmente los que están trabajando o realizando el contrabando de esta acción. Y en algunas oportunidades también expresaban desde esta mesa de combustible que quieren evitar el plagio de estos chips de muchos vehículos que se encuentran accidentados o en talleres mecánicos y que igualmente aparecían surtiendo de combustible. Está la información que tenemos hasta este momento desde el estado Táchira, Venezuela, Freddy Ramírez, BPI TV.